Eugenia, disculpanos, ¿cómo ha ido la ceremonia, simplemente? Una tarde muy emotiva, ¿verdad? ¿Cómo ha sido? Recordándola, ¿no? Pues muy emotiva, sí, muy bonita la música. ¿Qué significa para ti, Marta? Bueno, yo... Es que yo creo que nos quedamos todos como muy perplejos, porque nadie se lo esperaba. Una gran amiga su sonrisa, ¿no? Entonces... Bueno, yo soy muy, muy amiga de su hermano y de Isabel. ¿Has podido ver a Álvaro Falcón? Sí, claro. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Pues, hombre, ¿cómo va a estar? Eugenia, disculpa nuestra imprudencia en este sentido, pero es que tu hermano ha hablado y ha cargado contra ti un poco. Dice que ya no... Que ya tú ya no... ¿Cómo que ya no le interesa? ¿Sabes lo que le debe pasar a Cayuta, no? No, ¿qué le pasa? Pues que se aprovecha de que los demás no hablamos, ¿no? Debe ser eso, porque si no... Dice que ya no le interesas. Que ya no le interesas, ¿es cierto? Que ya no le interesa. Sí, que como tú estás feliz, ya no hace falta que... Pues eso, que estéis tú con él. Uy, sí. Que no habéis leído ningún libro... Pero te llevo feliz diez años. ¿Qué tendrá que ver? Pero te molesta cable a tu hermano. ¿Eh? Espera a reconducir la relación, dice el compañero. Retomar la relación. Sería bonito, ¿no? Que yo creo, yo creo que él se aprovecha de que los demás hermanos no abrimos el pico. ¿Y por qué no habláis? Es el problema. Es el problema. ¿Y por qué no abres el pico? Nunca lo vas a abrir. Cuidado. Nunca vas a abrir el pico. Nunca vas a hablar, ¿no, Eugenia? El que calle otorga, Eugenia. Yo no, yo no otorgo nada. No sorprenderían cosas de él. Oye, Sturky. Sturky, ven. Sturky. Ah, ¿cómo es? Bueno, gracias. Gracias. Adiós. No habéis dejado el taco.